gracias familia ayer tuvimos un día memorable buscando una ruta hacia lo más remoto de honduras y conociendo muchas buenas personas que nos ayudaron a encontrar un camino hacia la mosquitia y esto atraviesa la mosquitia tengo 80 años y me siento me siento como casi fuera de 20 finalmente terminamos en esta casa donde nos dejaron acampar resguardados de la lluvia muchas gracias por todo que le vaya muy bien siempre lo mejor lo sabemos todos porque nos ha puesto de barro cabrón os he tirado barro pero los niños parecen ahora de milka patrocinado por mil caro y aquí tenemos a agustín ostos fuera de mi amigo de hace años pero con quien es la primera vez que viaja pero charly otra vez así charly de momento todo parece que va muy bien pero no se espera un día muy duro y todo puede pasar porque a las personas se nos conoce de verdad cuando las cosas se complican voy voy atrás mierda mierda mira quítate quítate joder y todavía nos quedan unos 80 kilómetros para llegar a la costa pero por una ruta un tanto complicada que puede estar intransitable ya que lleva lloviendo toda la noche y parte de la mañana porque tempranita hemos salido eh somos la leche sí increíble a las 11 queríamos salir a las 7 que optimistas bueno es que se ha puesto a diluviar lluvia que nos ha hecho demorarnos en la salida y aunque todavía no lo sabemos cuidadito con que nos patine la delantera en cualquier momento el camino está repleto de trampas hostia otro puente nada más empezar la primera en la cara pues sin pensárselo mucho no sin pensárselo nada porque paso del río tiene bastante corriente la verdad así que tiene pinta de que os lo vais a pasar muy bien hostia da miedo el puente este hostia voy a bajar la suspensión al mínimo suben las pulsaciones el día promete madre mía que bonito es esto cuántos kilómetros dice que tenemos 82 hasta sicco nos dirigimos hacia un pueblo llamado sicco pero siempre mirando de reojo a la derecha con la ilusa esperanza de encontrar un camino que nos lleve a la mosquitia a través de la selva algo bastante improbable pero que no terminamos de descartar uy charly parece que hay un poco de tráfico en la ruta tráfico vacuno hostia lleva un uno de descargas eléctricas el muchacho va con un descarga a ver si nos va a rear a nosotros te imaginas que nos dan el culo bueno pues un día cualquiera en honduras profunda buenos días gracias podemos adelantarlas con cuidadito gracias esto es increíble nunca había adelantado tantas vacas juntas serio o sea metiéndome por el medio tío y ovejas de ovejas yo recuerdo no sé en qué países no sé si en eeuu o en canadá o donde recuerdo no sé cómo estar dentro de un jersey metáfora más bonita no pero la idea de llegar a la mosquitia a través de la selva o cualquier otra preocupación que podamos tener en la cabeza se va a ir disipando a medida que la ruta se va a encargar de que sólo nos preocupe una cosa bueno avanzar a esto habíamos venido no bueno yo a esto en concreto no la hora un poquito sí y los aves a hostia o vámonos a todo como baila chaval y tengo que bajar en la presión tira un poco me que acabó de parar a grabar guau chaval que espectacular mira el río ahí abajo es que maravilla o cuidado cuidado rodera las pequeñas roderita roderita impresionante de verdad que cada día que pasa me gusta más honduras y eso que lo hemos conocido en la época de lluvias qué maravilla que afortunados somos de verdad absolutamente bendecidos a tu vera siempre a la verita tuya siempre a la verita tuya siempre a la verita tuya has pisado una mierda y eso es buena suerte charcazo, charcazo vamos 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 venga vamos hostia esto es yo creo que la huella está aquí por aquí mira por ahí por allá hay una huella ahí sí en el medio está fuerte a ver está fuerte de cojones eh sí bastante ahí no yo creo que es recto por donde ibas ahí está bastante profundo pero bastante profundo pero la profundidad sabes como se comprueba no metiéndonos no sí claro pues nada a meterse ya estoy calado ya no se hace lo que pasa que tiene un poco de fuerza si este trozo de aquí está igual de profundo hay que ir por aquí por si te va tirando y como es el suelo relativamente arenoso yo uy aquí hay piedra resbaladizada nada es poca cosa vamos coño que gusto da adelante compañero dale gas dale gas subo eh el día es muy largo y todo pinta que las fuerzas no van a sobrar así que mejor ir con pies de plomo en charcos y en ríos para intentar evitar caídas tontas y ahorrar energía que nos va a hacer falta no hemos dormido mucho pero la ruta nos despierta si la verdad yo estoy físicamente bastante bien es que ayer fue hostias otro río aquí ya hostia chaval este tiene piedras más más cabronas eh hay piedra gorda gorda parecía menos pero es que este aquí no 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 son gordas no son muy muy gordas bien no hay piedra gorda o sea hay más que en el otro pero no mucha dios qué gusto está divertido hoy eh sí hay refresco o no hay cabajón así cómo le va todo bien bien tiene zumo de naranja venga mire pues si va en la moto iba tan a gusto la verdad pero me acaba de dar un bajón tío de no dormir de no haber dormido nada sí sí también es igual eh y del calor también yo creo eh y la sudadera y de las noticias vamos vamos para abajo sí vamos para allá sí que tal está el camino aseguran que el camino no está fácil no está fácil para allá está complicado o qué de aquí para allá está complicado peor que para allá obvio que no pero de bajada o de subida es que son como pozas las que hay lagunas de agua es muy profundas más o menos pues parece que se tiene algo no tan fácil que buenas tardes buenas tardes prometo buenas tardes muchas gracias pues no tenéis el camino para allá hasta dónde se ha acabado eh está feo o qué sí está un poco está fado tío me lo estoy pasando tan bien tío sí aquí tenía que ser sí aquí tenía que ser en las inmediaciones de la mosquitia porque puede ser que lo que es la mosquitia mosquitia es complicado llegar que tampoco os he explicado para qué mierda queríamos ir a la mosquita tampoco sé si lo sabemos la ruta que buscábamos y que no parezca que exista nos llevaría a través de la selva hasta la mosquitia el lugar más remoto de honduras y al que llaman el segundo amazonas de américa pues a mí la mosquitia me trae recuerdos de la costa de los mosquitos la película por un lado y luego alguien me habló de la ciudad blanca perdida no sé qué y eso sí me hacía pero sin duda el mayor reclamo de llegar a la mosquitia es intentar visitar la ciudad blanca o también conocida como la ciudad perdida del dios mono un reciente descubrimiento arqueológico repleto de leyendas y misterios aún sin resolver no es el día de la ciudad no es el día a mí no me molesta te puedo pixelar aquí no es el día igual te pixelo todo la cara la cara entera ¿te imaginas que te pixelo tío? bueno pues después de un rico almuerzo súper necesario porque estamos casi sin haber dormido y bien sudados y deshidratados nos disponemos a continuar la ruta ruta que por cierto nos tiene todavía guardada su peor cara tal y como nos han alertado en la tienda pero sumándole algo que ellos no saben que nuestras motos entre unas cosas y otras pesan casi 300 kilos ¡Mierda! ¡Vamos! vamos Agustín vamos ¡Charlie Sinoone! gracias por el ánimo para la ola ¿Charlie? a ver hasta este hombre está ahí se equivocó la se equivoca por ir al norte creyó que el trigo era gracias por ese barrito de regalo todo llega más llámalo karma le he dado la maleta tío aquí con el árbol o lo que fuera que había ahí en la esquina esto bien pasado pues igual era por abajo confirmado era trabajo me confirman por interno que era por abajo ya como está esto no si está bueno así de hecho voy a esperar a que subas tú me agarra bastante pero hacia arriba sí digo que no es barro resbaladizo hombre porque lleva dos horas dando el sol tu cuidad por aquí hostia que roderas bien en tu de las buenas buenas chavales izquierda seguro sí 11 que estampa que estampa ah bueno está fácil de levantar sí tenemos que traerla hacia acá empate esto se pone interesante qué hago puedes empujar compadre empujar que pase nuevo pero de dónde tengo que estar con los cojones una dos y tres vale entonces ahora te necesito aquí para meterla en el camino izquierdo por supuesto que hay un buen roderon ahí sí sí pero para que tal el mundo quiere apagar apagar vamos a levantarla en vilo una coño es que si entra y ya no lo sacamos de mierdas listo espera que le pongo la pata dame margen dame margen ya listo espérate joder chaval vámonos bueno te espero ahí abajo sí bueno estoy recobrando el aliento hostia la que viene aquí madre mía la que viene chaval trabajo para arriba plano pero más barro que en matusalén hostia que divertido hacer esto no es difícil pero es un barrizal hacía tiempo que no veía no tan grande no me ha pasado como niño este mira es que estamos en el trocito ahora sí estamos en el trocito de punto se cayó no no sólo levantarla parecía que acababas de venir al mundo baja con cuidadito y vas a ver qué bien nos lo vamos a pasar aquí he tocado la maleta mamá mía esto es mejor que la feria de mi pueblo me oque los coches de choque las motos de barro hostia aquí igual tocamos eh la maleta tocó tocó toca y me saca tío que buena tío uy casi eh sí sí has visto como se ha torcido casi te vas al río al río no a tu rueda trasera hostia mierda 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 hostia uuuh 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 vale esta ya casi uuuh vámonos jjj jjjj esta ideal esto para no haber dormido eh esta perfecto su puta madre con perdón de los niños jjjj jjj jjp bueno 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 hostias profundo uuuh uuuh UU uuuh Vámonos. Vámonos. Te adelantas. Te adelantas? Si, si. Es que ya venía con inercia. Pero es que vamos grabando un poquito. Si, si. Ahora está bastante llevadera por la derecha. Ay, casi me caigo. Vamos, jampe. Bueno. Uy, 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 uy. Vámonos. Bien, Agustín. Tres, dos, uno. Pues eso te ayudo, te ayudo, ¿no? Sí, estaba fácil. Yo creo que si le das como si no hubiera un mañana, sale. Dale, 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 dale. Nada, se enterró. Vale, para, 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 para. Voy, voy, voy. Vamos, coño. Estoy reventado. Valle, dale, dale. Dale, 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 sale. Ha tirado a la izquierda. Me caí, no la subas, ni se te ocurra, se me subió el montículo, te has propuesto a ganar el concurso por tus huevos o que? Si, si, competitivo, una dosis, una dosis, sujeta, sujeta, 4-1, voy ganando, yo pago la cena. Bien, 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 vamos, cuidado, cuidado, se nota el cansancio, se nota mucho, que aparte, te recuerdo que no he dormido casi. Hostia, la que viene. ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, Pat Charlie? Espérate, espérate, espérate. No es tan difícil, por lo menos hasta donde se ve. Izquierda, ¿no? Yo voy a bajar por la derecha, es que me da miedo el surco de la izquierda a dar con la maleta. Bueno, voy. Nada, tío, por el surco, como si fuéramos altos. Está muy empinado, eh. Si, si, pero sube, sube. Hostia, chaval, se ha levantado la moto. ¿Has visto, no? Hostia, chaval, 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 chaval. Joder, vale, salvada, voy, eh, a ayudarte. Muy jodido, eh. Su puta madre. Chaval, chaval. No, 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 no. Estoy muy cansado, tío. Estoy muy cansado. Estoy muy fatigado, eh. Hay que descansar, tío. No, espera, 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 que me caigo, me caigo. Cuidado, cuidado, que se va, que se va. Uy, que se va, se va, se va. Ahora sí. Cuidado mi moto. Está siendo infernal. Bueno, esto se está complicando y Agustín está reventado. Hemos estado, creo que cuatro horas para 20 kilómetros y nos quedan 63. Y es que no hemos dormido, tío. Yo cada vez que lo hago me recuerdo que no hemos dormido. Yo no he dormido nada. Y tú dos horas. Claro, es que es lamentable. Época de lluvia. Muchos charcos. Mucho calor. Próximos al Caribe. Toma... Haz casa, papá. Papá sabe. A ver cómo lo sacamos de ahí.